Vea, yo tuve otra muchacha, ¿se acuerdan de Rosita? Claro. Imagínate que el esposo de Rosita un día viene a visitarnos. Y esa Rosita, ella me planchaba el día viernes, porque en el tiempo pues, mis hijos adolescentes y los adolescentes ensucian mucha ropa. Y entonces el día viernes, ella planchaba. Y entonces, hacía seo, y como a las once, yo le decía, bueno, Rosita, entonces tú te me vas a planchar toda la tarde, porque hay mucha ropa para planchar, yo hago el almuerzo. Y ya tú vas a planchar, y ella se ponía a planchar. Y mire, terminaba, terminaba más o menos como a las, a veces a las seis de la tarde, porque era mucha ropa, adolescentes, mi esposo, mala ropa a mi esposo, en fin. Y yo tenía vigilia los viernes en la noche, ¿sí? ¿Se acuerdan algunas, hermanas? Las vigilias que teníamos. Y resulta que, yo le decía, Rosita, vete a descansar, yo me voy para la vigilia. Y ella me decía, no, vea, me voy a descansar de seis a siete, pero a las siete me paro y me voy para la vigilia. Yo le decía, no, estás muy cansada, Rosita, todo, desde las once planchando, mira tus piernitas, descansa, descansa, otro día vas a orar, ayunar. Bueno, yo me venía para el templo, y verdad, a las siete cuando comenzábamos ya a citar el grupo para comenzar la oración, ahí aparecía Rosita. Y algunas noches, cuando mi esposo viajaba, entonces teníamos la vigilia hasta las doce de la noche. Entonces, cuando mi esposo viajaba, yo decía, hombre, pues como no tengo esposo para dormir esta noche, me voy a quedar aquí, descansando con mi esposo. Entonces, yo me quedaba orando ya unas dos, tres horitas más a la madrugada. Por eso, hermanos, yo vivo muy agradecida con Dios y con esta iglesia. Porque es que todo este, todo esto que yo tengo hoy en día, y que todavía me falta, como dijo alguien en una ocasión, el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia, se lo debo mucho a Dios y a esta iglesia. Cuando yo veo, cuando Dios me lleva a esos lugares, a dar esas enseñanzas, que Europa, que Estados Unidos, que... Tanto lugar, África. Yo digo, Señor, esto es un caminar. Nadie llega a un bachillerato si primero no pasa a una primaria. ¿Verdad? Nadie entra a una universidad si primero no pasa un bachillerato. Nadie es grande si primero no fue niño. Procesos. Y resulta que esta Rosita, porque yo aquí tuve muchas experiencias con Dios, que me marcaron la vida. Me la marcaron. Ella se quedaba conmigo. Entonces, a las dos, tres de la mañana, yo le decía, vámonos a descansar, ya tienes que descansar. Me decía, bueno, señora. Yo le decía, si quiere, duerma hasta más tarde, porque los chicos, como es sábado, duermen hasta más tarde. Y si quiere, démonos una dormidita hasta más tarde. Pero, ¿qué va? Ya a cierta hora ya la cobija como que ya. Entonces, yo se me iba al sueño. Yo decía, ah. Pues en vez de quedarme aquí pensando, yo me vuelvo para el templo. Y me venía para el templo. Y ella siempre estaba ahí conmigo. Cuando el esposo de ella vino a visitarnos, habían varias muchachas que les llamó la atención a él. Entonces, la muchacha decía, ay, hermana Luz Marina, ayúdeme, ayúdeme con el hermano Carlos. Mire ese muchacho que llegó a su casa. Todo querido, hermana. Una cullita, hermana. Entonces, yo le decía, oye, Juan Carlos, oye, usted está aquí. Está interesante el muchacho. Aquí hay varias muchachas que gustan de ti. Ah, ya, hermana. Bueno. Gracias a Dios. Bueno, en fin. Y vino, los visitó, estuvo en culto, bueno, todo eso. Él trabajaba como que, estaba haciendo una carrera en el ejército, creo, en Bogotá. Como a los 20 días volvió a visitarnos. Y yo dije, oye, este mango quiere sal. Por mis hijas no, porque estaban en noviadas, las mayores. Entonces, hermana, que me puedo esperar en su casa, que no sé qué. Claro, hermano, bien pueda. Y se hospedó. Cuando una noche después del culto me puse a hablar con él, bueno, Juan Carlos, dígame la verdad, vamos al grano. ¿A qué se debe su visita, muchacho? Entonces, él se sonrió, dijo, ay, hermana Luz Marina. Le dije, sí, es que los años no improvisan. Y uno ya, y con hijos grandes, uno ya sabe las cosas. Le dije, o es que se está sintiendo atraído por alguna de las muchachas. Para mí sería una bendición que usted se casara con una muchacha acá de la iglesia. Dijo, sí, hermana Luz Marina, estoy interesado. Y yo comencé a pensar en Julana Sultana. Menos en Rosita, que pecado. Perdóname, Señor Jesús. Porque así somos los humanos. Así somos. Así somos. A veces, por eso en esta tarde, tú no eres lo que los demás dicen que eres. Así los demás te miren, te pisoteen, te hagan a un lado. Hay uno que hoy tiene un gran concepto de ti. Alabanzas al Señor. Juan Carlos, ¿se puede saber quién es? Ah, sí, claro, hermana Luz Marina. Es Rosita. Yo le dije, pero, pero, Rosita, Rosita, la de aquí. Me dijo, sí, sí, Rosita. Ah, le dije. Digo, y hermana, yo he venido observando a Rosita, me dijo. Esa muchacha la veo tan diligente, tan respetuosa, tan temerosa. Y me impactó, hermana Luz Marina, un viernes en la noche, que él estaba aquí visitando. Después de haber planchado todo ese roperío, porque él la venía analizando. Dijo, verla, como esta muchacha se fue a la vigilia. Cuando él le manifestó a ella los sentimientos, ella no podía creer. Y cuando las muchachas en la iglesia se dieron cuenta, Jesucristo de Nazaret. ¡Qué, qué! ¡Qué, Rosita! Porque así somos. Sí, Rosita resultó con el Juan Carlos. Se casaron. Y ahí están sirviendo al Señor por los latidos. La importancia de saber quiénes somos. Hace 15 días vino un muchacho israelita, Kobe. Hemos estado orando por Israel. Vean, estas banderas que ustedes ven aquí son los nombres de los misioneros. Yo le pedí el favor a la directiva, le llenito que me hagan un favor. Que me saquen, más o menos de acuerdo a los que van a asistir, los nombres de los misioneros. Porque yo quiero dejarle esta tarde a cada mujer que quiera, por supuesto, voluntariamente, llevarse una banderita con el país, el nombre de un misionero. Para que, en base a lo que usted escuchó esta mañana, si usted quiere mostrarle amor y pasión a Dios, ame lo que Él ama. Y el corazón de Dios son las almas. Mientras tú y yo estemos haciendo algo para que las almas se conviertan, Dios está contento. Entonces, les quiero dejar como recuerdo que cada una se la lleve, la meta en su Biblia, saque tiempo a la semana, saque tiempo para orar por ese país. Y usted va, se va a dar cuenta como, y si usted, si le es posible, vincule a su familia en esto de la oración misionera. Vinculela. Yo recuerdo cuando mi hija Keila que estuvo en África, sirviendo a Dios. Yo estaba liderando en Antioquia intercesión hace como 14 años. Me nombraron líder de oración en ese distrito. Y ella estaba adolescente. Y yo recuerdo que los oficiales del distrito me aprobaron un programa y entonces yo me organizaba con un grupo de hermanos y nos íbamos en un carro y nos íbamos a esos pueblos donde la obra estaba muy estancada y le decíamos al pastor, hermanos, si quiere invite los pastores alrededor de esas poblaciones y tenemos un día de ayuno por un avivamiento en esa zona. Hermanos, y unas experiencias. y yo recuerdo que cuando yo llegaba a la casa yo comenzaba a contarle a Keila Keila imagínate que vea nos fue así aquello, lo otro. Y ella le llamaba mucho la atención algunas cosas. Tenía como 13, 14 años. Un día llegué de un ayuno y entonces me saludó y me tocó la cara. Me dijo, mami, sus ojos están hinchados. ¿Usted por qué llora tanto? Ay, se me va a envejecer, me le van a salir arrugas. Y claro, pues en ese momento mi esposo era el presidente y yo le decía, reina, es que esto es una carga muy grande y yo siento que como ayuda idónea, a lo menos, orando le puedo ayudar para que Dios se mueva. Bueno, le compartía. Y a veces yo le decía, voy a aprovechar que tu papá está viajando, mañana me voy a volver al templo a un ayuno en Medellín. ¡Mami, otra vez! Sí, mi amor, otra vez. Es que hay necesidad. Y yo me iba y cuando llegaba, un día ella agarró mi pañuelo. Dijo, mami, son lágrimas. Le dije, sí. Reina, es que la Biblia dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Un día yo tengo un toallón, porque claro, la espalda se fatiga, se cansa, entonces yo tengo un toallón y yo me voy a mis ayunos y yo lo tiro y le voy a dar un consejo. Hay un área que yo manejo en intercesión, liberando la parte física para que el espíritu tenga libertad para orar, porque no hay cosas más incómodas que uno arrodillarse a orar y... ¿Es así o no es así? Entonces no piense que solamente si no está de rodillas Dios no le escucha. El hermano Eliseo Duarte, él ahora va caminando. Una vez estamos en un campamento en Nueva York, él, mi esposo y yo. Y estamos en un campamento y entonces a las cinco salimos con mi esposo a la oración a un campamento de jóvenes. Cuando salimos, cuando vimos una figura en la finca esa en Nueva York y era la figura del hermano Eliseo estaba por allá debajo de esos árboles orando, orando. Entonces, suéltase en la oración sentada, caminando, tirada boca abajo, como quiera, pero que cuando ore, ore. Y que usted está segura que se soltó. Porque es que a veces por eso no nos podemos quebrantar, por eso a veces la oración, la mente está turbada, porque si uno tiene que soltarse en el momento que usted va a orar, no se arrodille de una vez a traerle la maleta de peticiones al Señor, arrodíllese primero, alabe, lo adore, lo acomode, acomode, sepa que está acomodada como usted, su cuerpo pueda, pero que usted sienta que su espíritu se conectó con Dios. porque si Jonás pudo orar en el vientre del pez. A eso no lo vemos que dice la Biblia que colocaba su rostro no en esta alfombra hermosa, o en esta, esta baldosa mármol, dice que ponía su rostro en tierra. Entonces, liberémonos hermanos. Cuando Pablo dijo, cuando ores, ora en el espíritu, es porque la oración hay que hacerla en el espíritu. Perdón. Porque Dios no es carne, Dios es espíritu. Y para uno soltarse de la carne y entrar a la dimensión del espíritu en la oración, no es fácil. Porque vienen los pensamientos, las ansiedades y no hay mejor terreno para el diablo que cuando nos arrodillamos a orar. Usted póngase a hacer empanadas pro templo, usted póngase a hacer tamales, ofrenda misionera y el diablo no se mete con usted. Está haciendo una actividad para Dios y no es que sea mala. El Señor dijo haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro. Ay, pero mi hermana linda, usted no diga que va a orar o que va a ayunar. ¿Lo ha experimentado? Porque el diablo no es bobo. Él sabe que cuando usted ora que cuando usted ayuna usted quebranta la carne. El ayuno no resuelve problemas. La oración no resuelve problemas. El que lo resuelve y da la victoria es el Señor. Pero la oración y el ayuno es el medio para obtener la victoria. Dale un aplauso al Señor. Y un día se me perdió el toallón. En ese momento había una hermana que me ayudaba. Yo le dije, hermana, el toallón que yo lo dejé allá, el de oración, el que yo uso para orar. Me dijo, ah, no, no sé, hermana. Le dije, ve que raro, yo lo dejé. Bueno. Dije, bueno, buscaré otro. Y agarré otra toalla y me fui al templo. Cuando yo iba entrando al templo, yo dije, me voy a hacer en la parte de atrás porque la entrada era como por acá. Entonces, todo el que llegaba lo veía uno. Entonces yo dije, me voy a hacer por la parte de atrás donde nadie me vea. Entonces yo iba con mi toalla y ya había mirado la banca donde me iba a tirar allá en la presencia de Dios. cuando yo veo una silueta entrando, yo dije, ve, ¿quién será? Cuando miré esa silueta, era el cuerpo de mí, de mi hija adolescente que había agarrado mi toallón y estaba ya tendida, extasiada de la gloria de Dios. y ahí me di cuenta que Dios estaba haciendo un llamado a ella y el día que se casó y que se iba para África, dijo, mami, quiero que me regales pañuelitos de toalla, regáleme bastantes, regáleme muchos para yo llevarme, para que así como yo pude ver en usted esos pañuelitos, como los empapaba de lágrimas por la obra de Dios aquí en Colombia, yo también poder derramar lágrimas por los africanos para que conozcan a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida de Dios. Alabanzas al Señor. Poder para influenciar. Si usted se queja que su familia no ora, no pelee, no regañe, que peleando y regañando no se logra nada. Yo la escuché a Jessica, mi hija mayor, una enseñanza aquí por internet donde ella estaba hablando que hubo unos años muy atrás cuando yo, ella era más bien casi como adolescente que yo la regañaba mucho. Yo la escuché en el mensaje después la llamé y le dije, ajá. Digo, no, 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 pero mami, yo también hablé que usted cambió. Ah, bueno, así está buena la cosa. Y mientras yo peleaba con esa muchacha, peleaba sanamente, pero que a veces esa legaderita, esa cosita, esa bobaita que agarramos, que dice, que la Biblia la declara como gotera continua. Porque la ira tiene dos manifestaciones, la una como un aguacero donde hay tempestades, ventabal y tumba. Pero hay otra manifestación de ira que es una lluvia, una lloviznita muy suave. Casi no se ve, pero cuando uno sale sin una sombrilla, se siente. Entonces, la ira tiene dos manifestaciones. Una como turbulencias, otra muy suavecita, pero es ira. ¿Me está entendiendo? Es enojo, es molestia. Y la Biblia dice que la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Y mientras yo alegaba, mientras yo alegué con mis hijos, nunca logré cambios. Se me empeoraban. Se me empeoraban. Tú que tienes adolescentes, por la mala no vas a lograr nada. Echártelo de enemigos. Pero con las rodillas tú mueves montañas. ¿Cuántas lo creen en esta tarde? Se hacen maravillas. Hablando de este muchacho israelita, quiero que las muchachas me escuchen. Porque vamos a hablar en esta tarde sobre porque estos tesoros, lo que dice el Señor, pero tenemos este tesoro, ese tesoro, eso grande que hay por dentro y vamos a mirar esa creación de Dios lo que nos hizo. para que no andes tan preocupada por la cascarita. Para que no andes tan preocupada por el estuche. Porque el estuche se acabará. Se lo comerán los gusanos. Pero el contenido es lo que va a ir al cielo. Dale un aplauso a Jesús en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo espero que no se me duerma. Soy mala para arrullar la gente. Por favor. Si se trata de dormir, párese, va, eche agüita, no hay problema. Pero escuche esta tarde lo que Dios le va a decir. Una muchacha en Urabá, ella profesora creo del SENA. Ella se convirtió, estudió algo, no sé si fue carrera media o una carrera completa, no sé. En tu caso, ella era instructora del SENA en Urabá. Ella comenzó a meterse en oración y en ayuno soltera. En oración y en ayuno. Quiero crecer en Dios, quiero conocer a Dios y resulta que esta muchacha el Señor la llenó con el Espíritu Santo. Duró un mes hablando en lenguas. No podía hablar español. Cuando iba a hablar español y la iglesia como sorprendida, pues algunos como siempre los conceptos ven como raro, como extrema. Otros de pronto algo está pasando. Y yo, Señor, ¿por qué voy a hablar en español y no puedo? Hablaba lenguas. Hasta en el trabajo la tuvieron que suspender por unos días. Cuando terminó, se terminó ese tiempo. Ella me dice, hermana Lomarina, yo estuve ese mes como en un éxtasis. Yo no sé si aquí hay alguna de las muchachas cuando nosotros estábamos de un campamento que hicimos, o un retiro, habrá alguien, donde se derramó el Espíritu Santo en ese campamento y salió una muchacha corriendo hablando en lenguas. ¿Sí? ¿Alguien estuvo en ese campamento? Y luego otra comenzó a profetizar y cuando menos pensamos, estaba haciendo mucho frío las muchachas que estaban durmiendo, el impacto de las lenguas y lo que la otra estaba profetizando, llegó y tocó el corazón de las que estaban acostadas, aperezadas, que habían ido por pasear y ellas mismas testifican que sintieron como una fuerza sobrenatural que las paró. Cuando yo menos pensé era que en la cancha estaban todas esas muchachas de rodillas, algunas hablando en lenguas y otras renovadas por el poder de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesús. ¿Cómo hemos perdido esas manifestaciones especiales? Si esto se ha perdido, nos hemos vuelto tan religiosos y tan costumbristas que cuando ya vemos una persona extasiada de la gloria de Dios, ¡ay, tan fanática! ¡Se las quiere tirar! Yo estuve en un evento hace unos meses y cuando estaba terminando hubo una manifestación del Señor muy fuerte y yo me asusté de ver la gloria de Dios. Entonces yo terminé de predicar, solté el micrófono porque yo miré en la plataforma y todo el mundo estaba en una llenura que yo solté el micrófono entonces yo me arrodillé y puse las manos así y ahí tirara llore y llore y todo el mundo lleno de la presencia de Dios hasta que pronto una hermana se vino como asustada me dijo hermana lo marina necesita algo hermana ¿le pasó algo? yo le dije no mi reina es de ver lo que está pasando me estoy extasiando de lo que he hecho se están extasiando pero eso me dio a mí a pensar ¿por qué se nos hace raro? ¿por qué se nos hace raro? hemos caído en tanta religiosidad que cuando Dios se quiere mover nosotros resistimos pero ¿sabe quién resiste? no es el espíritu es la carne porque la carne es orgullosa es altiva la carne quiere honores quiere reconocimientos la carne quiere ser visible y hasta que tú y yo no partamos ese estuche denle un aplauso a Dios en este momento ayúdanos 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 Señor partir el estuche para que el tesoro salga ¿sabe qué hizo Dios con esa muchacha? le partió cuando Pablo dijo no vivo ya yo Sino que Cristo vive en mí Un día yo me atreví Atrevida yo Orando Me atreví Con Cristo estoy bondadando Y el Señor me dijo calla Porque tú todavía No tienes autoridad para decir ese texto Porque todavía Hay cosas en ti Que no has hecho morir Así que si tú lo estás repitiendo Porque Pablo lo dijo Te falta y como dicen los antiguos Te falta mucho pelo para el moño Hermanas de mi alma ¿Qué nos falta esta tarde? Para partir este cascaro Que es orgulloso ¿Cierto? Maltivo Válidos Mentiroso Tantas cosas Cuando la gloria de Dios De verdad Llega a nosotros El cascarón se parte Por eso ¿Qué tienes esta tarde? Gloria de Dios O emoción Eventos Vamos a organizar el evento Vamos a traer a tal persona Predicadores de etiqueta Porque así estamos Y traigamos Y hagamos Y organizamos Y los líderes Trabajan Y luchan Y sudan Y se trasnochan Hagamos el programa Hay una buena intención Que la gente cambie Que la gente mejore Que Dios se mueva Entonces cuando viene el programa Y entonces la gente llora Y el otro se quebranta Y se reconcilia la familia Entonces los que organizaron Los líderes Entonces dicen Ay que bueno Ay que bendición Vean lo que Dios dijo No ahora si ya Se nos va a hacer El trabajo más fácil Porque que rico Trabajar en una iglesia Donde está en victoria Donde no hay que andar Empujando a la gente Donde no hay que el problema De aquel, de aquel, de aquel De aquel Sino que todos estamos en victoria Entonces como que llegó el gozo Pero apenas pasó el evento El gozo duró 20 días Un mes La victoria duró 20 días Un mes Al mes Claro quizás eso no pasa Aquí esta tarde Eso puede pasar en Bogotá Medellín Cartagena Pereira Cali Ay ahora que hacemos Otro programita Iglesia Aunque Dios bendice Los programas Porque donde hubieran Dos o tres congregados En su nombre Él está allí Pero Dios Más que programa Necesita de su iglesia Procesos Porque vamos para el cielo Y la carne Le gusta la emoción Pero no le gusta el proceso Queridas mujeres Yo sé lo que estoy diciendo Yo estoy improvisando Aquí está el Espíritu Santo 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 Y así nos la pasamos El nieto del hermano Amparo Que nos llevó a almorzar Me hizo una pregunta No la voy a decir Pero me puso a pensar Me puso a pensar Que de pronto Lo que el Señor Quiere decirnos En parte esta tarde Es el que un muchacho Yo ni conocía Yo no conocía al muchacho O lo habría visto lejos Por primera vez me senté en la mesa Al lado de él a comer Hubiera hecho esa pregunta Yo espero que esta tarde Podamos salir de aquí Mujeres diferentes Mujeres fuertes Mujeres poderosas Mujeres con decisiones Mujeres que ya no seamos Más pisoteadas por el diablo Que ya no dejemos Que el diablo Haga con nosotros Lo que quiera Porque el Señor Nos ha puesto por cabeza Y no por cola Que podamos salir De este lugar Que aunque no hayan Más eventos Que aunque no hayan Más programas Estemos tan llenos De la gloria de Dios Continuamente Continuamente Con quien cuenta Dios Esta tarde Si no tiene Ni si nos tienen que estar Motivando Ay hermano Yo creo que ya llegó El tiempo de madurar Lo que pasa Que lo De verdad Lo único que nos hace Madurar a nosotros Y vivir como tenemos Que vivir Es el espíritu Y por eso La Biblia dice La carne Para nada Escuche La carne Para nada Aprovecha Pero el espíritu Es el que da vida Cuando esa muchacha Terminó en ese proceso De esa llenura Le digo Bueno señor ¿Por qué Duré ese mes Hablando en lenguas? Que yo no podía Hablar español Y dice que el señor Le dijo Es que tengo Tengo cosas Grandes Para ti Bueno señor Diríjeme Tú vas a comenzar A orar A orar Y en el momento En que yo te indique Vas a buscar En las redes sociales Después de que ores Que ayunes Que yo te guíe Para evangelizar Una persona De muy lejos Ella comenzó a hacer Lo que Dios le mostró Cuando un día entró Y era un hebreo Escúchame por favor Un israelita Kobe Resulta que el muchacho Había estado en un país Latino Y aunque Es hebreo Pero como que aprendió Algunas palabras En español Entonces ella entró Guiada por el Espíritu Santo Escúchame Lo saludó cuando Soy judío Y usted sabe lo que El judío Y lo de Jesús Que ellos creen Que es un profeta Ay que tú eres judío Sí Y hablas español Sí un poco ¿Quién eres tú? Ella se identificó Y comenzó A hablarle Vea Jesús Es Dios Y él desde allá Por cámara Le contrarrestaba Le contradecía Y ella le decía Y cuando terminaba La conversación Ella le regalaba Una oración Se desconectaba A los pocos días Él volvía Y la buscaba ¡Oye! Sígueme hablando Jesús ¡Aplaudan! Gracias Y ella le seguía hablando Hasta que un día El muchacho Recibió La revelación Y como allá en Israel En Tel Aviv Tenemos una pareja Que están predicando No son misioneros Es un par de hermanos Costeños Que Israel les abrió La puerta Porque ellos tienen Un hijo que Que sufre Epilexia Y el hermano Alfredo Un hombre mayor De 60 años Y su esposa Israel les abrió La puerta Por la enfermedad Por la enfermedad Miren lo que hace Dios Y se fueron allá A trabajar Con los ricos Con los judíos ricos A limpiar oficinas A limpiar casas De las judías Y estando allá Al salir por las calles Al ver tanta necesidad No pudieron quedarse Inquietos En la sala de su casa Comenzaron a reunir personas Comenzaron a reunir Y ya se están reuniendo 40 50 personas Y hace como unos 6 meses La hermana Me llama Y dice Hermana Lumarina Tengo aquí 6 parejas Que por favor Denosles una conferencia Para matrimonios Y ahí están Ya se bautizó Ya se bautizó Se bautizó un judío Ya hay una familia La familia Levi Que están asistiendo Que ya está Dios sobrando Ya se meten en cafetería Vamos a orar Vamos a ayunar Necesitamos avivamiento Cuando este muchacho Esta chica de Urabá Le da la dirección A COVID Le dice Allá hay un pastor Un obrero Que está predicando Ve a la iglesia El muchacho va a la iglesia El muchacho Se entregó al Señor Se bautizó En el nombre de Jesús Denle un aplauso A Jesús en esta tarde Bueno ya nuestro hermano El muchacho El muchacho animado Ella llamó a los pastores Y lo recomendó Resulta ser Que el muchacho Soltero Y ella Soltera Siguieron tratándose Como hermanos En la fe Pero un día Cualquier Ese muchacho Comenzó a sentirse Movido por ella Ella consultó Con su pastor El pastor dijo Vamos a orar Vamos a ayunar En todo caso Para no alargar la historia Y poder seguir con el tema Oraron Ayunaron Pidieron dirección De Dios Entablaron Una amistad Hace seis meses El muchacho Vino Y se fue para Urabá Donde la muchacha Estaba Si usted va A Urabá La gente Muy sencilla La zona Bananera Se ve mucha Pobreza Quizás los templos No son como En estos lugares Todo ello Pero en un lugar sencillo Esa muchacha Le dijo Bueno vamos al culto Y había un evento Como que se reunieron Varias iglesias Y se movió El Espíritu Santo Y esa noche COVID Recibió el Espíritu Santo Se conocieron Ellos nos buscaron A mi esposo Y a mi Ahí Vinieron a Medellín Nosotros nos entrevistamos Con ellos Hablamos ahí en Medellín Dialogamos Oramos por ellos El muchacho Se regresó Dijo Porque voy Vamos a seguir Sosteniendo un noviazgo Vamos a ver Que es lo que quiere el Señor Porque yo me quiero Si es su voluntad Llevar esta colombiana Para mi tierra Y déjeme decirle Que hace 15 días El vino Se casaron Y ya están de regreso Para Israel Porque ese muchacho Dice Yo quiero Que si el Señor Quiere me dé la oportunidad Que yo sea El primer pastor Hebreo Con una colombiana Sirviendo al Señor De señores Y Rey De reyes Si ese aplauso Es para Dios De lo más fuerte Alabanzas al Señor Mujeres Mujeres Cuando nosotros Miramos el comienzo De la historia De la humanidad Primero Dios creó Adán Y luego Creó A Eva Y Dios esta tarde Nos está diciendo Que nos sacó De la costilla Del hombre Nos hizo mujeres Escucha Nos hizo mujeres Perdonen Con todo respeto No dice que hizo Lesbianas Cuidado muchachas Y mamás Que están criando A sus hijos Siéntese con sus hijos Varones Y márqueles Esa identidad Y fortalezcales Esa identidad A través de la relación Con ellos A través de la oración A través de la vestimenta Haga sentir A sus hijos Varones Varones Haga sentir A sus niñas Mujeres Femeninas Haga que el niño Juegue con carros Haga que el niño Juegue balón Haga que la niña Juegue con muñequitas Comience a demarcar Esa identidad Varón Varón Hembra Hembra Porque usted no se alcanza A imaginar La cantidad de casos Que me han llegado Por whatsapp Muchachita de 11 12 años Mamá Soy lesbiana Muchachito de 13 14 años Mamá Soy homosexual No me gustan las mujeres Y yo comienzo A preguntarles un poquito El historial de vida familiar Porque están en esa confusión Porque hubo falla En los padres Por eso hoy Con el corazón Con la mano en el corazón Se los pido Se los ruego Se los suplico Esos niños pequeños Cuídalos Esas niñas pequeñas Cuídalas Y adolescente Que estás aquí En esta tarde Tú eres mujer Porque Dios te hizo mujer Dios Dios Tiene un propósito Con tu vida Amén Y el diablo lo sabe El diablo te quiere hacer dañar Y batar Tus emociones Tu feminidad Tus sentimientos Pero tienes que hacer Que el diablo Se equivoque contigo Cuando quiera Destruirte ¿Sabes por qué? Porque Dios Dice la Biblia Que agarró Esa costilla Que somos tú y yo Como mujeres Y la llevó Al laboratorio celestial Y se la trajo Adán Y le dijo Es hecha De hueso Fuerte No débil Por eso El capítulo Treinta y uno Del libro De los proverbios Que lo leyó Marlene Y comenzando Fuerza Y honor Son su vestidura Así que en esta tarde Vamos a hablarle A aquellas mujeres Que son fuertes Vamos a hablarle A aquellas mujeres Que son nobles Pero no son débiles De carácter Vamos a hablarle A aquellas mujeres Que de verdad saben Para que las hizo Dios Y si acaso Hay algunas Que están equivocaditas Si acaso Hay algunas Que el diablo Me las tiene por allá Todas pisoteadas Que tú no sirves Para nada Que tú no vales nada Y una cantidad De basura Pues déjame decirte Que en esta tarde El resto Que estamos fuertes Te vamos a ayudar A levantar Porque Dios Tiene un propósito Con la vida De cada mujer Que está aquí Y te necesita Para hacer cosas Grandes y maravillosas Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Por eso No te arrastres Ante el diablo No te arrastres Estábamos con mi esposo Hace dos años Creo Estábamos en Suiza O Italia O no los dos Estábamos en un campamento Cualquiera de los dos No recuerdo bien Cuando llega una muchacha Había como unos Setenta, ochenta hermanos En el programa Que estábamos Cuando llega una muchacha ¡Hermana Luz Marina! Yo le dije No me digas Que tú eres antioqueña ¡Claro! Dios me la bendiga Hermana Luz Marina Yo le dije Oye ¿Y qué hace una antioqueña Por aquí? Por favor Dijo ¡Ay hermana! Siéntese Escúcheme unos minuticos Vea hermana Cuando yo me Me entregué al Señor Nosotros vivíamos En una de las comunas De Medellín Mi casa en tierra Las paredes De lata Una pobreza Pero llegó el Evangelio Y me bauticé Y desde el momento En que me convertí Yo dije Señor Yo ya paso De la luz De las tinieblas A la luz De manera pues Que se acabó La miserableza Y yo no te estoy hablando Esta tarde De un Evangelio De prosperidad económica Yo no te estoy hablando De un Evangelio Como por ahí Andan predicando Un predicador En Estados Unidos Que le dice a la gente Jesucristo Jesucristo no va a venir Al mundo Hasta que todos No tengan un carro Nuevo Y una casa nueva Que equivocación Tan grande Eso no es el plan Del Evangelio Pero si déjame decirte Que en el momento En que nosotros Nos convertimos a Dios Salimos de la miseria La miseria espiritual La miseria moral La miseria física Y déjame decirte Que la bendición De Dios Cubre al que Obedece La palabra Hermana Si usted quiere Hacerse acreedor A la bendición De Dios Usted no se va a hacer Acrededor A la bendición De Dios Porque la pasa Tres días Ayunando A ella pidiendo Que el Señor Le dé esa bendición Esa bendición No la ganamos Cuando obedecemos La palabra Ahí está el secreto El resto Hay que hacerlo Pero es la obediencia El último capítulo Del libro de autonomia Dice Si oyere mi voz Si guardare mi mandamiento Si obedecieras A mi palabra Bendito será tu entrar Bendito tu salir Bendito tu vientre Bendito tu canasta Bendito bendito Todo será bendito Pero lo contrario A la bendición Es la maldición Y la Biblia dice Que cuando Dios bendice Nadie maldice Así que sácate ese cuento Que me están asustando Que en mi casa Que se están moviendo Las cosas Que me están haciendo hechicería Que cuento Hechicería y brujería Le harán al que no tiene este nombre Pero el que tiene este nombre El que habita El abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Estamos resguardados En la mano de Dios Alabanzas a Dios ¿Qué necesitamos esta tarde? Por favor Que le creas a Dios Porque una cosa es creer en ¿Me estás entendiendo? Una cosa es creer en Dios Todas creemos en Él Todos Por eso estamos aquí Pero otra cosa es creer A lo que Él dice ¿Y sabe por qué? Hay mucha gente fracasada Viene a la iglesia Pero no Yo siempre aquí Yo siempre mal Yo siempre problemas Yo siempre tribulaciones Yo siempre desanimado Yo siempre sin victoria Todo mal Los cristianos de los ayayayes Hermano Dios bendiga ¿Cómo están? ¡Ay! Mal Hermano y su familia Mal Y su economía Mal Y su ciudad Mal Mal Oye por favor Por favor Este evangelio No es simplemente Un vestido largo Es parte Este evangelio No es solamente Haber dejado de adorar Imágenes Es parte Este evangelio Es una liberación total Y dice la palabra Conoceré la verdad Y la verdad Os hará libres Amén Amén Hay que vivir felices Hermanos Porque el mundo Está muy triste Las señoras Que no tienen a Dios Tienen las mesas Con antidepresivos Y tienen que tomarse En dos, tres antidepresivos Para estar tranquilos Tienen que tomarse En una pasta Para poder dormir En la noche Y en esta tarde Yo tengo una píldora Antes de acostarte En la noche En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tu Jehová Me hace vivir confiado ¡Apláudale! Gracias 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 Aleluya Aleluya Así que levanta la cabeza Y va a ver hermana Siendo una adolescente Por favor A mí me da tanta tristeza Cuando llego a esa adolescente Y el que no sabe Para dónde va Cualquier bus le sirve Por favor Estás en la iglesia Al señor Yo le propuse un programa Cuando pastoreábamos en Cali A la directiva jóvenes Y a la directiva de adolescente Le dije Le voy a pedir un favor Como yo lideraba Oración en todas las áreas De la iglesia Mi esposo me lo permitió Le dije Necesito que el día domingo Muchachos A ver si ustedes me llegan Yo estoy en el templo a las 5 Si ustedes me llegan a las 5 y media Yo tengo a las 5 y media A 6 oraciones con ustedes Pero durante toda la semana Cada uno Ustedes son 7 de la directiva de jóvenes Y 4 de la directiva de adolescentes Son 12 personas 11 o 12 personas Cada uno me va a ir trabajando Toda la semana A través del whatsapp Un muchacho Una muchacha Como estás Como te ha ido Y comienza a preocuparte Por la vida espiritual Como te sientes Necesitas ayuda Y cada uno Durante toda la semana Le va a mandar textos De la palabra Le va a contactar Y luego le va a decir El sábado Si tú me quieres acompañar Vemos un grupo Que vamos a padrinar A cada muchacho Para tener 15 minuticos De oración Por la restauración Mire que no es ni cantidad De poner pues Que a orar 2, 3 horas De pronto no es cantidad De oración Pero es calidad de oración Ay hermanos Usted no sabe lo que yo sentía La directiva Yo llegaba a las 5 A las 5 y media Me llegaba a la directiva Teníamos un tiempo de oración Y usted no sabe Lo que yo sentía Cuando Faltando días Para las 6 A las 6 Iba llegando un muchacho Iba llegando una muchacha Iba llegando Yo ya tenía listo Un mensajito De unos 10 minuticos Y les decía Bueno mis hijos Aquí vamos a hacer algo Vamos a salir de la derrota Vamos a salir de la debilidad Ya deja ese pensamiento De fracaso Ya deja ese pensamiento Porque Dios tiene cosas grandes Para tu vida Dios quiere hacer maravilla Y comenzaba Ahí una palabra De unos 10 minutos Luego les decía Quieren venir a este altar Y detrás de cada uno Del que venía al altar Se paraba el líder Y él se oraba por ese Ese por ese Ese por ese Ese por ese Entonces el copastor y yo Estábamos rondando Por la oración Mientras tanto mi esposo Estaba en su rincón Arrodillado Rondando, rondando Los muchachos Y déjeme decirle hermanos Pudimos ver maravillas Pudimos ver milagros Ahora cuando yo voy de visita Que me invitaron El año pasado Que tenían los 3 días de ayuno Me invitaron para estar con ellos Cuando yo llego a la iglesia Yo veo a esos muchachos Que están viviendo en la música Los otros Dizque tocando instrumentos Los otros Dizque evangelizando Hermano Y déjeme decirle Muchachos sirviendo a Dios Yo dije Valió la pena Yo creo que en esta tarde Dios tiene cosas grandes Para todos estos muchachos Que están aquí Pero que necesitamos Que le creas a Dios Que tiene un propósito Con tu vida Si ese aplauso Es para Él De lo más fuerte Digo Vea hermana Me propuse Ser la mejor del colegio Escúcheme Para los que siempre Andan arrastrados Una palabra castiza colombiana Para los que siempre Andan arrastrados Digo Me voy a proponer Es que déjeme decirle Que Dios también está En el estudio Tú no digas Yo soy buen cristiano Solamente en lo espiritual Porque es que somos seres Integrales Espíritu, alma y cuerpo Y esto hay que prestarle atención Si usted quiere agradar a Dios Sea responsable también En lo que Dios le pone a hacer Claro que sí Claro que sí Esto no es solamente En lo espiritual Es el que se hace El mejor en el estudio Mire esa muchacha le dijo Con mi sobra Señor ayúdame a hacerla mejor Ayúdame a hacerla mejor Ayúdame a hacerla mejor Y se propuso Oiga Y en una escuela De uno de los barrios De esos barrios De Medellín A los que no conocen Es cosa seria Esos barrios Son peligrosísimos Y allá estaba La muchacha Metida estudiando Pero la muchacha Oraba La muchacha Leía la palabra La muchacha Iba a los cultos Oiga hermano Y va a dar Comienza Dios A darle sabiduría A esa muchacha Y va capacitando A esa muchacha En todo caso Para no largar mal La historia De esa chica Cuando terminó El bachillerato Dice hermana Terminé con honores Fui la primera Bachiller Que salí Condecorada De todo ese Colegio Salí Becada De una vez Para la universidad Me abrieron Las puertas Sin un pesito La universidad Que cobraba Ocho y diez millones Por un semestre Yo entré Por la puerta Ancha Sin un peso Porque los hijos De Dios Tenemos derecho A la bendición De Dios Porque Dios Nos ha puesto Por cabeza Y no por cola Bueno Y como esto Es tan rico Cuando uno comienza A ver orando A Dios Entonces uno dice Bueno señor Vamos por otro poquito Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios ¿Sabe qué dijo el Señor? Ustedes piden Y no reciben ¿Por qué? ¿Te atrevas a decirle Señor Yo quiero conocerte más Yo quiero que me des Experiencias profundas Dios te las va a ir dando Dios te las va a ir dando Te las va a ir dando Lo que pasa es que Como no los pides No te interesas Tu pasión es el celular Tu pasión son las redes sociales Tu pasión son las amistades Tu pasión es la ropa Entonces Dios No puede trabajar así Pero cuando tú dices Voy a dejar eso secundario Primero Dios Porque fue el que me hizo Porque fue el que me creó Y a la hora de la verdad A mí lo que me importa Es que Dios cumpla Su propósito con mi vida Porque cuando Dios Tiene un propósito Con nuestra vida No importa Los padres simplemente Somos un medio Que Dios Por los cuales Dios Trae los seres humanos Al mundo Pero el único Que tiene el proyecto El único Que puede afirmar El único Que puede pronosticar El futuro De todos nosotros Se llama Jesucristo ¿Cuánto lo creen En esta tarde? Por eso La muchacha Señor Señor Me quiero ir a Europa Pero me quiero ir Porque me gustaría Servirte Escuche Vea usted Lo que va Encausado A lo que Dios le gusta Me gustaría Servirte Señor Me gustaría que No sé Bueno Señor Le abrió las puertas Un intercambio La muchacha Se fue a la universidad Allá en Europa En todo caso Como ya estaba Terminando la carrera Dijo Oiga Señor Si tú me regalas La oportunidad De yo hacer documentos Para quedarme en este país Yo me quedo Pero que tú me ayudes Me dice Hermana Me he quedado sorprendida Dios Ha comenzado A abrirme las puertas Ha comenzado A abrirme las puertas Ya estoy presentando Algunos documentos Estoy siendo aceptada Para tener Ciudadanía Europea Y un día Le dije Estando en la iglesia Y le dijo Señor yo quisiera Servirte Oiga Señor Y que tal Si me encima Su novio europeo Y sabe que me dice Usted ve ese muchacho Que está allá Muchacho simpático De ojos azules Estaba ahí con varios jóvenes Dije si Dijo imagínese Hermana Luz Marina Que hace como una semana Me dijo Oiga muchacha colombiana Yo desde que llegaste Te he admirado Y te veo una mujer Muy de Dios Yo ya me bauticé Yo ya tengo el Espíritu Santo Y tengo una gana De servir a Dios Muchacha Que bueno Los dos Europeo y colombiana Sirviéndole al Rey De Reyes Y Señor De Señor Un aplauso para él Ay sí ¿Sabe qué le dijo el Señor? A la serpiente Cuando nos crió Esta Será reproductiva Escucha Yo le daré útero Le daré óvulo Esta Es dadora De vida Y parece que en una conversación De Dios con Satanás Le dice Cuando ya la mujer cayó Parece que Satanás Dijo ¿Sabes qué? Esa mujer Que te creíste Tan seguro Que hiciste Que la sacaste De la parte Del fémulo Del hombre A parte fuerte Estás muy seguro Dios Espérate Y llegó la serpiente Cuando tú caes En pecado Cuando tú caes En cosas Es porque el diablo Te pone la cascarita Para que te deslices Y te caigas Y cuando ya estás caída Entonces el diablo Llega encima Y Te aplasta Pero déjame decirte Que aunque Satanás Te quiera aplastar O te haya aplastado Todavía Aquí esta tarde Hay uno ¡Satanás! ¡Tú hiciste caer A Eva! ¡Satanás! Pero quieres que te diga algo Aunque tú la hiciste caer Pero se levantará Otra Que será cubierta Con la sombra Del Todopoderoso ¡Levantará otra! Que tendrá dolores De parto Por eso queridas mamás Hermanas No podemos dar a luz hijos Para que se pierdan Escúchame bien Que estás pasando Una tribulación Porque ese hijo está rebelde Porque ese hijo está desubicado No te desesperes Tú simplemente Mantente en una relación firme con Dios Tú simplemente Haz lo que te corresponde hacer Porque Dios no puede hacer Lo que a ti te toca Ni tú vas a hacer Lo que a Dios le toca Pero tú simplemente Sé una mujer fuerte Créele a Dios Comienza a batallar Comienza a orar Comienza a ayunar Comienza a pídele al Señor Que te regale Una o dos hermanas Que estén en la misma condición Tuya con hijos así Y formes en un grupito De unas tres Que cuando lleguen aquí A la iglesia Mientras otros están en la cafetería Comiendo en paraditas Mientras otros están por ahí Charlando Ustedes tres están acá Señor No vas a dar la victoria No vas a dar la victoria Vas a salvar a mi hijo Vas a salvar a mi hija Vas a salvar a mi esposo Porque tú le crees a Dios Será arrebatado el botín del valiente Será quitado el cautivo del tirano Yo defenderé tu pleito Yo salvaré a los tuyos Yo salvaré a los tuyos Dice Jehová de los ejércitos ¿Cuánto lo creen esta tarde? ¿Cuánto lo creen en esta tarde? ¿Cuánto lo creen en esta tarde? ¿Sabes qué le dijo el Señor? A la serpiente ¡Va a haber guerra! ¡Serpiente! Tú te la buscaste Te metiste Con lo que yo hice Hay hermanas que no hará Dios Para defendernos ¿Cuánto lo creen? Dios hace cosas para defendernos Es más Si tú y yo estamos aquí En esta tarde Con vida, con salud Si en esta tarde No estamos muertos Si en esta tarde No estamos quien sabe Dónde Y si estamos aquí en su casa Escuchando su palabra Alimentándonos Llenándonos de Él Es por su gracia Y por su misericordia Como el hombre El hombre que comenzó A faltarle la respiración Y comenzó a morirse A morirse A morirse A morirse Se sentía que se moría Y lo metieron a una clínica Y le pusieron oxígeno Y lo estabilizaron todo el día Por la noche Cuando ya salió bien alentado Le dijeron ¡Ey Señor! Tiene que pagar 500 dólares Por el día de oxígeno Entonces él comenzó a llorar Y la enfermera le dice ¿Por qué está llorando? Es que no tiene plata Para pagar el oxígeno Señorita Yo tengo mucho más Tengo mucho más Que 500 dólares Para pagar oxígeno Lo que pasa es que estoy llorando Por lo desagradecido que soy Porque llevo 80 años respirando Y Jesucristo no me ha cobrado Ni un dólar Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Gratitud En todo lo que Dios ha hecho En nuestras vidas ¡Satanás! Si lo que quieres es guerra Escúchame Eva Es Dadora De luz O sea Mujer Dadora De luz ¡Listo! La heriste Pero no la mataste Y sabes una cosa Tú Serpiente Astuta Satanás ¡Le morderás El calcañar! Dijo A la palabra Mujer Esto lo aplicamos A la Biblia Muchas veces Y tiene el sentido Que decimos Que es la iglesia Pero ahí está hablando También palabra Mujer Que es para la mujer ¿Me está entendiendo? Tú le morderás A la mujer El calcañar Y yo te pregunto En esta tarde Si alguien Nos muerde esta parte O nos lastima esta parte Se descontrola los tendones Sale sangre Quedamos Quizás Cojeando Pero por eso No vamos a morir Ay Pero que le dijo El Señor A la mujer Tú Le ¿Qué? ¿Qué es más peligroso? O va fuerte Morder O aplastar Tú Le aplastarás La cabeza A la serpiente ¡Hermana! Yo te quiero invitar Esta tarde A que tú Entiendas Que el día Que Dios Te creó No importa Si aquí hay una mujer Esta tarde Que de pronto En algún momento La mamá Le haya dicho ¿Sabe qué mijo? Usted fue el resultado De un momento de pasión Porque eso ha pasado Y ha recibido casos No importa Que tu mamá Te haya dicho Es que tú eres un problema ¿Cuántas mujeres Han sido víctimas De una mamá A un papá Que le decían Ay yo no quería Que vinieras al mundo ¿Cuántas han sido víctimas Que han dicho Ay mi hijita Yo la esperaba Un varón Ropita azul Y todo listo Pero Ay pero mi hija Vino usted Y se lo dicen Con que chistecito A las amigas Y la muchachita Escuchando Por eso es que Algunas muchachas Han caído También en cuestiones De En estos problemas De lesbianismo Como me decía Una chica hermana Pero es que yo Escuché a mi mamá Hablando con Con unas personas Diciendo Ay mira Es que yo Cuando estabas Porque hermana Para sueltas de lengua Nosotros Y aceleradas Que cosa tan tremenda Pero por eso Necesitamos entender Que en esta tarde Que esa mujer Que es reproductora De vida Dice la Biblia Ella abre su boca Con sabiduría Y la ley De clemencia Está en su corazón Esa mujer Dadora de vida Ella se atreve A orar por la mañana Antes de salir De su cuarto Señor Oye enséñame A hablar Lo que tengo que hablar Y a callar Lo que tengo que callar Porque por tus palabras Seré justificado Por las mismas Seréis condenados La vida y la muerte Está en poder Usted me está entendiendo De lo que se habla Hermana ¿Quiere que le diga algo? El día que yo Entendí ese texto Mi manera de hablar Cambió Como usted no tiene idea Yo no le salgo a usted Del cuarto en la mañana Esté donde esté Sin decirle Señor Hoy Enséñame a hablar Lo que tengo que hablar Y a callar Lo que tengo que callar Porque el Señor Es un caballero Por favor entiéndelo Y Él no se va a meter En un área de la vida Que tú no lo metas ¿Me están entendiendo? Por eso señorita Si usted deja su vida Sentimental fuera De la cobertura de Dios Tranquila Te puedes casar Con el limpio Con el borracho Con el que quieras Porque Dios no se va a meter ahí Pero cuando tú metes a Dios Como la muchacha Y ella dice Y ella dice que ese es el primero Hermana yo estoy preocupada Yo le dije bueno Ven al altar Y suelta toda esa ansiedad Porque dice el Señor Sean conocidas Nuestras peticiones Delante de Dios Con oración Y suplica Y luego dice Echando Tota vuestra ansiedad Sobre Él Oye hermana ¿Por qué será que a veces Oramos y seguimos ansiosas? Ay señor Esto que llena Ay que profusión Por eso Dios no da victoria Por eso el Señor Le dio esa tremenda victoria a Ana Porque cuando ella estaba Ahí orando Que sus labios se movían Pero su voz no se oía Y el sacerdote le dijo Estás ebria Y esa pobre mujer Que le aguantó insultos Humillaciones A ese A esa amante Que tenía su marido Esa penina La insultaba La humillaba Hacía con ella lo que quería Y ese pobrecito Como todo asustado Su marido El cana Le decía Mi amor No te soy yo mejor Que diez hijos Y le daba la mejor parte Pero esta tenía Una amargura grande En su corazón Un dolor Porque no podía tener hijos Hasta que un día dijo Esperi verá Esta penina que se ha creído Que me va a seguir humillando Que me va a seguir haciendo Lo que quiera Esperi verá Me voy a ir al templo ¿Por qué? Porque yo sé que en el templo Va a haber maravillas Va a haber milagros Va a haber algo Y en tres días El Señor le quitó la esterilidad Y dice que cuando el sacerdote Hizo una oración por ella Dice Y no estuvo más triste Se fue a su casa Comió Y en los poquitos días ¡Apládate! ¡Digame gloria a Dios! ¡Digame gloria a Dios! Le dije Hermana a ver Permíteme tener una charla Con tu hija Y un día la llamé Comencé a hablar con ella Una noche los jóvenes ¡Mana predica! ¡Digame su mensaje a los jóvenes! Yo dije Bueno Señor Dame un mensaje Vida sentimental de los muchachos Pero para esa enseñanza Cuando estaba en el altar Yo dije Necesito que todos los muchachos Y muchachas mayores De 20, 22 años Porque nosotros Dejemos que quemen su etapa Que estudien Que se preparen Que hagan un proyecto de vida Los de más de 20 años Que me vengan aquí al altar De 23, 24 años en adelante Me vengan aquí al altar Porque voy a hacer una oración Y con los diáconos Vamos a hacer una oración por ellos Yo ya había hablado Con la muchacha Le dije Te voy a ayudar Vamos a orar En fin No, pero la muchacha Seguía allá Porque ya era Y el Espíritu Santo me dijo ¡Llámala con nombre! Yo dije ¡Listo! ¡Invito a Juliana de tal Que venga! Vino Se arrodilló Y Dios me dijo Ve y ora por allí Comenzé a ora por allá Comenzé a orar por ella Y un día le dije ¿Sabes qué? Vamos a comenzar a nombrar Todas las iglesias De esta ciudad Luego Vamos a orar Vamos a nombrar Todos los distritos Las regiones Que Dios lo traiga Y lo último Que le vamos a decir Vea Señor Y si acaso Como las tabernas Están llenas Los estadios Están llenos Los coliseos Están llenos Los teatros Están llenos Las universidades Están llenas De varones perdidos Señor Si no hay En tal ciudad En tal pueblo En tal pueblo En tal país En tal parte Entonces Señor Tráelo del mundo Sálvalo Regálamelo como esposo Dame esa bendición Le dije Atevámonos a orar así Y comenzamos a orar Un día Escúcheme por favor Como tres meses después Ay Dios Es que yo me emociono Es que como no me voy a emocionar Es que ver a Dios Orar es lo más lindo Yo no te estoy contando Un cuento de hadas Yo no te estoy contando Un cuento de televisión Yo no te estoy contando Una historia de internet Yo te estoy hablando De uno que cuida de ti De uno que suple Las necesidades de todos Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Un día Ella lideraba Escuela dominical Llegamos a la iglesia Ella iba pasando Cuando en esas pasó Muchacho Llevaba un tiempito De bautizado Ya estaba con el Espíritu Santo Estaba hasta comenzando a servir Cuando ella pasa así Y él pasa así El Espíritu Santo me dice ¡Este es! Dios muestra cosas Ese texto que dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas ¿Y qué más? No es ocultismo Por favor No es cosas de brujería Ni por las cosas raras Esas cosas grandes Y secretas Vea Si nosotros le creyéramos Más a Dios Dios tiene tantas cosas Para darnos Tiene un potencial Para darnos Pero eso está allí retenido Porque él dice Les daré los tesoros Escondidos Y los secretos Muy guardados Pero primero dice Pero romperé Por medio de ti Por medio de ti Cadenas de hierro Puertas de bronce Hasta que las cadenas De incredulidad No se rompan Hasta que las puertas De bronce De temores Y de miedo No se rompan Dios no va a poder orar Pero cuando eso se rompe La gloria de Dios La gloria de Dios llega Y las promesas De Dios los cubre Para ver cosas grandes Gracias Señor Regálame un minuto más ¿Están cansados? Bueno si no estoy Tan tan cansada Yo que estoy aquí Dándoles de por la mañana Por favor Pero regálame un minutico Bueno Señor me mostró Pero yo callé Porque hay momentos De hablar Y momentos de callar A veces Dios Le muestra algo a alguien Eso fue lo que le pasó A José Porque José terminó Por allá En semejante problema Que los hermanos Lo vendieron A los medianitas Lo tiraron por allá En un cepo ¿Por qué terminó? Porque se puso a hablar Apenas tuvo el sueño Llegó al otro día Muchachos Tuve un sueño ¿Usted no acuerda Que cuando se lo contó Al papá El papá lo regañó Le dijo Usted que se está creyendo Muchachos Pues que todos Nos vamos a doblegar Porque los tenía Con el sueño Si él hubiera esperado Su tiempo La Biblia dice Hay tiempo de hablar Y tiempo de callar Yo dije Señor aquí va a pasar algo Gracias Señor Yo sé que tú vas a dar la victoria Ni le dije a la mamá Ni le dije a la chica Ni al muchacho 15 días después Póngale Llega el chico a la iglesia Me dice Irmán a la marina Dios me la bendiga Amén muchacho ¿Cómo está? ¿Cómo está tu papá? Bien bien hermana Hermana Lumarina ¿Usted me puede regalar Un minúticos? Dije claro muchacho Siéntate A ver te escucho Me senté Ay hermana Es que vea Yo he estado Que hablo con alguien Y bueno Dije voy a hablar Con la hermana Lumarina Es que necesito Que usted me ayude a orar Yo le dije Ah sí Y eso que te ayude a orar ¿Para qué? Dije hermana No sé Hay una chica en la iglesia Que me está inquietando Que me tiene el piso movido Porque el muchacho es simpático Aquí hay varias muchachas Que son muy simpáticas De Dios Pero hay una que vea Hermana Me tiene remasado Me tiene como así Me quedé mirándolo Y le dije ¿Es Paola? ¿Cómo? Si es Paola ¿Quién le dijo? Le dije ¿Sabes qué mijo? Comienza a orar Porque por ahí va el bien Le dije Te voy a contar algo Esto me pasó Vamos a orar Vamos a guardarlo entre los dos Por unos días Pero esto me pasó tal día Muchachos Así que hazle Bueno Comenzamos a orar Luego él fue y habló con la muchacha Al principio ella Fue un poquito renuente Porque él era un poquitico menor que ella No había mucha diferencia tampoco Entonces cuando él llegó donde ella Entonces Ella fue pues un poquito No, que la edad Iba y él me cuenta Me dice Hermana Imagínate que hablé con esta muchacha Y entre más hablo con ella Más me gusta Dijo ¿Pero sabes qué me contestó? Me dijo que no Que porque siempre un poquito La diferencia de la edad Y que no Y la vi como así Como este Yo le dije Espera y verá Yo agarro esta Le dije Tranquilo mijo Sigamos orando Cuando un día la llamé Le dije Venga mija ¿Cómo vamos? Pues Dijo no hermana Le dije Que hubo No ha resultado nada Yo haciéndome la loca Le dije Que hubo No ha resultado nada Dijo Pues venga Le voy a contar algo Imagínate que este muchacho Julano de tal Que días me dijo Que yo le estaba gustando Que se sentía atraído Yo le dije Pero dime la verdad ¿A ti te atrae algo o no? Dijo no hermana No se lo niego Sí Me atrae Sí, sí, sí Pero hermana Yo le dije ¿Sabe qué? Arrodíllese porque estés Me dijo ¿Por qué? Y le dije ¿Por qué? ¿Recuerdas hace 20 días En la escuela dominicana? Y le conté Dios me mostró que era él Así que sin palabras Se arrodilló Oré por ella Bueno, en fin Organizaron el noviazgo Se casaron Estando nosotros en Medellín El año pasado El muchacho llama Hermana Lumarina Es que estoy buscando Al hermano Reinel Es que lo estoy buscando Urgentemente Porque como ellos Ambos profesionales Estamos viviendo en tal parte Y estamos colaborando En la iglesia Y resulta que el pastor Necesitaba un asistente Y entonces Me dijo que Que estaba sintiendo Que con mi esposa Entonces necesito Una recomendación Del hermano Reinel A mí me dijo Claro Yo llamé a mi esposa Y dije Papi imagínate Que este par de muchachos Ahí mismo se mandó La carta de recomendación Se fueron Y ahora son tremendos Pastores asistentes De una iglesia Grandísima por allá Están sirviendo al Señor Eso lo hace Dios Hermanas Así que necesitamos Ponernos el escudo De la fe Y quitarnos Los zapatos De la cobardía Y el miedo Y el miedo Porque la Biblia dice Lo que demuestra Que tú y yo Tenemos el Espíritu Santo No es el estar Hablando en lenguas A toda hora Lo que demuestra Que tú y yo Tenemos el Espíritu Santo Es el fruto Del Espíritu Y entre ellos Y entre ellos Y entre ellos se está Hablando Dominio propio Así que yo Las invito Esta tarde A ponerse En las botas De combate Suena como Tosco como Como a guerra A colocarse En las botas Sin tacón Para poder Correr Yo misma me reí Escribiendo esto Para poder Correr Y arrebatarle La bendición Al diablo Que Dios Tiene Para tu vida Porque déjame decirte Algo Esa bendición No te va a llegar Chateando El diablo No respeta No te respeta Por una buena figura Física que tengas El diablo No te respeta Porque seas Tengas un nivel Académico alto Aunque lo tengas El diablo No le importa Querer dañar Tu presente Y destruir Tu futuro Para hacerte creer Que no puedes llegar A grandes cosas Cuando tú solamente Estás Pensando En lo aparente En la cascarita En lo de por fuera Pero cuando tú Dices Te atreves Voy a pelear Mi bendición Voy a pelear Mi bendición Me voy a atrever A meterme En Dios Hay una esposa De misionero Que fuimos a visitarle Con esto termino Porque yo quiero Invitarle a las mujeres A salir de la indolencia La Biblia Está hablando De las mujeres Indolentes Las mujeres Que no les duele Esas mujeres De Jerusalén Que estaban En peligro Y el profeta Les está diciendo Mujeres indolentes Levántense Y presten atención Porque estaba Habiendo destrucción Porque los hijos Estaban desubicando Porque Las hijas Estaban apartando Del Dios Estaban cayendo En relaciones sentimentales Con impíos Entonces el profeta Dice que se levanten Las mujeres De esa tranquilidad De esa tranquilidad Que tienen ¿Cómo podemos estar Tan tranquilos Cuando vemos A nuestra hija Noviándose Con un inconverso Ay Dios mío Yo he escuchado Mamás que dicen Ay hermana Ella tiene un novio Inconverso Ay hermano Buen muchacho Yo quiero que vaya Y mires a Esdras Cuando comenzaron A meterse En las mujeres Extrañas En medio del pueblo Y los hombres Extraños Dice la Biblia Que Esdras Se aló Los caballos Los cabellos Dice que se Arrancaba los cabellos Se arrancaba las barbas Y comenzó A gritar Y a llorar Y a decir No podemos permitir Que nuestro pueblo Sea contaminado No podemos permitir Que nuestra gente Venga el enemigo A hacerle daño ¿Cuántas familias Se están destruyendo Porque nos estamos Contaminando Porque nos estamos Untando Nosotros no podemos Ser como los de afuera Nosotros somos diferentes Así no digan raros Así no digan extraños Vamos para el cielo Y somos la familia De Dios Y nuestra familia Tiene que ser para Dios Pero que se necesita Se necesitan madres Que peleen la bendición Yo conozco una esposa De un misionero Esa muchacha Tuvo un novio pastor Tuvo un novio pastor Y resulta que La relación no se dio Cuando fuimos a un evento Con mi esposo Hace tres años A Costa Rica Ella me dice Hermana Lumarina Yo nunca he podido Hablar con usted Porque usted siempre Viene tan ocupada Venga le cuento mi vida Y este testimonio Yo lo quiero dar esta tarde Ella tuvo un novio pastor Antes Pero la relación No se dio Vea cuando una relación No se te da No te pongas ahí Que te vas a morir Ay es que me voy a morir Que cuento Paja Tu no te vas a morir Jamás Dios te permite Que vas a perder Una corona de plata Si no es que te va a dar Una de oro Porque así es Dios Yo tuve un novio Antes que el hermano Reynel Esto no es privado Usted lo habrá oído En redes sociales Tuve un novio Y cuando se terminó Esa relación A mi me dio duro Yo no le digo que no Mi papá dijo No, no me gusta Para mi hija Y era un servidor Era un predicador Y mi papá me dio Una juguetera Bueno yo no puedo contar Todo eso porque Me hace tarde Me dio una juguetera Me hizo terminar la relación Me dijo Te doy un mes de plazo Si estás muy enamorada Te casas En un mes Imagínense Acabamos de tener relación Comenzar la relación Hacía dos meses Si estás muy enamorada Te casas Y si no No quiero volver a ver Esa persona Dentro de mi casa No me gusta esa relación A mi me dolió Me dio tristeza No digo que no Pero yo dije La Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre Si mi papá dice Que no El que manda Manda El que mande mal Pero yo cumplo Con obedecerle a Dios Me dio duro Pero agaché mi cabeza Hoy en día Esa persona Está apartada Y mire usted La bendición Que Dios me regaló Dios no se equivoque A la muchacha A Pati Se le dañó la relación Pero ella Trabajaba con los jóvenes Ella seguía evangelizando Ella seguía orando Y la gente en la iglesia Decía Uy pero Tremenda De todas formas Ese novio que tenía Que era muy reconocido En la iglesia Pero véala Llegaban La gente Con su cabello largo Orando Trabajaba con los jóvenes Predicaba Y había una viejita En la iglesia Que ella le decía A esa viejita Cuando usted vaya A visitar los enfermos Téngame en cuenta La viejita la llamaba Pati Voy a ir a visitar enfermos Y se iba con la viejita Mire usted Dios Ya venía mirando Déjame decirte muchacha Dios Tú tienes una hoja de vida Todos la tenemos Y Dios está mirando Cada detalle Así que pilas Cómo actúas Cómo hablas Todo lo que haces Si tú quieres llegar A cosas grandes con Dios Mantén Esa carta abierta De tu vida Mantente en comunión Con Dios Aprende a callar Aprende a ser humilde Porque si tú Todo eso lo vas abonando Dios te va a tener Tremenda bendición Y la Biblia dice Que la bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza Estando acompañándola Estando acompañándola Un día la viejita Comenzó a ahorrar un dinerito De lo que los hijos Los nietos no se le mandaban Y se compró Un juego de cubiertos Finísimo Hermoso Y le dijo a una hija Mija Este juego de cubiertos Va a quedar guardado ahí Nadie lo va a destapar Yo sé que yo ya estoy cerca Para irme con el Señor De pronto no me va a tocar Ver a ver No me va a tocar ver A Patty Casada Porque en ese momento Patty no tenía novio Dijo pero Yo sé Que el Señor Me le tiene una bendición A esta Patty Muy grande Así que mija Si yo ya me he ido Con el Señor Me hace el favor El día que Patty se casa Usted Este juego que queda aquí Usted se lo va a llevar A Patty Y le va a decir Que ese fue mi regalo Que yo le dejé Bueno Estando en el matrimonio Por cierto que mi esposo Fui y los casó Estando en el matrimonio Dice Patty Pero como había tanta gente Ese día ya no dijo nada Me contó fue después Cuando llegó la hija Y la abrazó Comenzó a llorar Ya la anciana había muerto Como dos meses antes La abrazó y le dijo Patty Como hubiera querido mi mamá Haber estado en esta noche Viéndote casar Con este pastor Y con ese futuro Que estás Que se está Comenzando a ver Como hubiera querido Pero No lo vio Pero sabes Aquí te dejó Este regalo Entonces Patty Hermana Pero como así Que me dejó Ese regalo Si Ella Antes de irse Con el Señor Dijo que ella sabía Que tú ibas a hacerte Acredora A una bendición Muy grande Y que te compró Estos cubiertos De esos ahorros Y todo se dio Porque estando En la casa de Patty Jairo Ahí en Costa Rica Los misioneros Llegamos del evento Entonces Patty dice Venga le voy a servir La comida Yo le dije Ven te ayudo A componer los cubiertos Cuando yo voy Y saco los cubiertos Ella me dice Yo le dije Que cubiertos tan lindos Patty Son colombianos De donde son Dijo Ay hermana Luz Marina Esos cubiertos Tienen testimonio Y comenzó a contarme La historia Y hoy en día Esa Patty Tremenda esposa De misionero Tremenda pareja De Dios A donde Dios Los ha llevado Señorita No es solo Para Patty Estén de pies Por favor Tienes que pelear Tu bendición Aquí está Este altar Cuando Dios Le dijo A la serpiente Y pondré En amistad Entre Entre ti Y la mujer Entre tus Simiente Y la simiente Suya Esta te herirá En la cabeza Y tú la herirás En el calcañar Para desequilibrarla Y hacerla caer Eso es lo que Eso es lo que el enemigo Intenta Mi querida hermana Desanimarte Desubicarte Por eso En esta tarde Que bueno Que podamos Entender Que estos Vasos 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 Son de barro Que hay cosas Que nos duele Que tal vez Aquí hay Mujeres Hoy Que están Gritando Que están Llorando Que se sienten Atribuladas Pero no Están Derribadas Hermana Aunque en esta tarde Estés pasando Situaciones Terribles Dile Derribada No me siento Porque aquí hay Uno que me va A levantar Escúchame esto El área Vulnerable De Eva Fue el calcañar Para desequilibrarla Y para hacerla Caer Hermana El área Vulnerable De las mamás Son nuestros hijos Pero no permitas Que el problema Que estás viviendo Con tu hijo Sea tu derrota Sino tu frente De batalla Ven a este altar Señorita Que tu tienes Una frustración Que se acabó Esa relación Sentimental Que tienes Una opresión En tu alma Porque tenías Ilusiones Con alguien Y no se dio Ve Porque todavía Dios vive Que necesitas Esta tarde Necesitas Tener un Encuentro Con Dios Necesitas Humillarte Entregale Tu vida A Dios A ver Las que No vengan A este altar Pero quieren Levantar Su mano Hermana Estás frustrada Que mi esposo Me regañó Que me insultó Que en mi casa Me hacen sentir Como nada Levántate de eso Porque tú eres Una hija de Dios Y el Señor Te va a dar la victoria Pero el Señor No le puede dar la victoria Al que tiene La cabeza agachada El Señor No le va a dar la victoria Al que vive Confesando derrota El Señor Le va a dar la victoria Al que cree Eso es Comienza esa oración A ver Levanta tus manos Aún las hermanas Que están tan atrás Háblale a Dios Háblale Que quieres reclamar Esta tarde El Señor Te hizo mujer Con un propósito Hermana Es que he sido maltratada Es que mi esposo No me ha valorado Pero aquí hay uno Que te valora Que tienes algún resentimiento En tu corazón Dile al Señor Que te saques El resentimiento Que te saques Esa amargura Que te sane Esas heridas El diablo Sabe que eres Un potencial Para Dios Para tu familia El diablo Sabe que eres Un potencial Señorita Que estás aquí Aquí están Las futuras Misioneras Esposas de pastores Líderes Aquí están Eso es Pelea contra el diablo Esa derrota Hermana 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 Herida Si hay amargura En tu corazón Confiesala 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 Para que pueda Recibir victoria Porque la Biblia Dice Levantando manos Limpias Sin ira Ni contienda Señor Aquí estás Deja que el Espíritu Santo Te ministre Déjame decirte Que el Señor Está esta tarde En un silbido Afable Y apacible Yo siento que Dios Está orando Por ahí En los rinconcitos Yo siento que Dios Está orando En los rincones Dios no solamente Aobra en el ruido En el terremoto En el rugido Dios obra En el silbido Y yo siento Que el Espíritu Santo Está como un silbido Apacible esta tarde En el corazón De las muchachas En el corazón De las esposas De las mamás A ver Hermana Tienes que quitarte Esos tacones De conformismo Esos tacones De temores Y colócate Las botas De guerrear Y di Yo en el piso No me quedaré Tal vez has tenido Algunos fracasos Pero levántate Esta tarde Si Señor Eso es Habla Suelta esa oración Suéltala 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 Si Señor Bendito Dios Y Padre Celestial Dios Todopoderoso Señor Tú eres Dios De milagros De maravillas Yo creo Yo creo que el Señor Te quiere usar Para cosas Grandes Pelea Contra tu propia Carne Contra tu propio Soy yo Si Señor Eso es Dele libertad Dele libertad Amén 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 Eso es Dele libertad Al Señor Desela Dele la libertad Al Señor Desela Eso es En el nombre De Jesús 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 gracias